Muy buenos días amigos y amigas, seguimos con simplifica las siguientes expresiones y vamos a utilizar propiedades de potenciación, entonces aquí tengo esta tabla donde están las propiedades de potenciación, ustedes tenemos del primer propiedad hasta la décima propiedad, bueno entonces para que usted entienda mejor estos ejercicios, bueno en primer lugar vamos a utilizar la propiedad 10 y lo tengo expresado en esta forma para que usted lo entienda, bueno esto que está dentro del paréntesis va a ser y y este exponente que está negativo va a ser menos n y lo que está dentro de este paréntesis aquí va a ser x y este menos 4 va a ser menos m, como usted puede observar esta y a la menos n lo bajamos y nos queda con signo positivo el exponente, igualmente vamos a hacer lo mismo con x a la menos a la menos m, está en el denominador y al subirlo nos cambia de signo el signo el exponente y nos queda positivo y eso es lo que vamos a hacer bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar a x y al cuadrado lo vamos a colocar en la parte superior porque los exponentes son negativos, acá yo veo menos 4 entonces queda así, x y a la 2 cerramos paréntesis y aquí ya me queda 4 positivo recuerde que estamos utilizando la décima propiedad sobre y ahora sí lo que está arriba lo vamos a bajar y entonces me queda 5 x al cuadrado y a la menos 1 z y esto elevado a la 2 bueno entonces como lo que está arriba lo bajamos cambia el signo el exponente y me queda 2 positivo y en esta que está aquí abajo al subirlo me cambia también de signo el exponente y ahora que vamos a hacer vamos a resolver lo que está en la parte superior o sea en la parte de arriba y la parte de abajo y vamos a utilizar la siguiente propiedad vamos a utilizar la tercera propiedad y a su vez la cuarta propiedad y entonces nos va a quedar así el exponente de x es 1 entonces multiplicamos 4 por 1 eso me da 4 y entonces me queda así esto es igual y entonces acá me queda x a la 4 recuerde que tiene un 1 y ese 1 multiplicado por este 4 me queda 4 y ahora seguimos con el de la y el exponente 2 y 2 por 4 eso me da 8 y entonces me queda así x a la 4 y a la 8 y ahora vamos a mirar el otro paréntesis que está en el denominador de una vez multiplicando rápidamente me queda 2 por 2 me da 4 me quedaría x a la 4 luego sigue y a la menos 1 por 2 eso me da menos 2 luego sigue el de la z 1 por 2 eso me da 2 recuerde que estoy multiplicando los exponentes pongámosle acá 2 por 2 4 menos 1 por 2 eso me da menos 2 y esta z tiene como exponente 1 y 1 por 2 da 2 y ahí ya hemos resuelto utilizando de una vez la tercera y cuarta propiedad y ahora póngale cuidado a lo que sigue vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar esta propiedad la 2 observamos que en el denominador hay una expresión que tiene exponente negativo y entonces lo vamos a subir para que me quede ese exponente positivo y entonces me queda así de una vez vamos a colocar esto aquí ustedes ya saben ustedes que vamos a aplicar la segunda propiedad entonces como este exponente es negativo al subirlo me queda positivo y entonces voy a escribir esto igual entonces me queda así x a la 4 acá podemos ponerle el puntito de por y a la 8 sobre bueno x a la 4 este y a la menos 2 al subirlo entonces me queda aquí arriba entonces me queda y a la 2 y aquí me quedaría z a la 2 acompañando a esta x a la 4 entonces me queda z a la 2 y ahí vamos a seguirle bueno entonces miramos aquí que y a la 8 por y a la 2 tienen igual base se está multiplicando se suman los exponentes y vamos a aplicar la quinta propiedad entonces resolviendo me queda así x a la 4 por y de una vez como tiene igual base se está multiplicando se suman los exponentes de una vez me queda 8 más 2 eso me da 10 sobre x a la 4 por z a la 2 y observe lo que va a pasar acá ahora como tienen acá la x tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes de una vez aplicamos la sexta propiedad que aquí vemos a la m dividido entre a la n tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes el exponente de arriba menos el exponente de abajo y me queda así x a la 4 menos 4 por aquí observamos que acá aparece una y y acá una z no podemos hacer lo que hicimos con la x entonces me queda así y a la 10 sobre z a la 2 y ya sabemos que 4 menos 4 eso me da 0 y x a la 0 eso me da 1 quiere decir que vamos a seguirle aquí abajo o hagámosle aquí entonces acá me queda x a la 0 por y a la 10 sobre z al cuadrado entonces x a la 0 eso me da 1 todo número le va a la 0 me da 1 entonces me queda de una vez y a la 10 sobre z a la 2 y eso es todo ya hemos terminado ahí ahora recuerden amigos y amigas quedarse en casa para acabar con el coronavirus 2020 es un mensaje del profe rodolfo youtuber entonces vamos a dejar este mensaje por aquí y recuerden suscribirse a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia gilal y nos gustan las matemáticas